Yo no sé si esto es amor y si es amor duele mucho No entiendo esta munición de sentimientos conjuntos Te lloro porque te vas, te río porque te quedas No aguanto esta confusión de sentimientos y penas Combatimos putas cosas como los enamorados Dices que me echaste menos cuando lo estoy a tu lado Te busco todo el tiempo, necesitas un espacio Yo comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, es lo que quieres de mí Y dime corazón, corazón, si ya todo te rompí Tú me pediste cariño, cariño yo te rí Tú me pediste te dura, te dura yo te rí Tú me pediste cariño, cariño yo te rí Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta verdad Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta verdad Gracias por ver mi